hola buena gente youtube como están soy yo soy que estamos aquí en un nuevo video para este canal esta vez vamos a hacer otra nueva video de reacción del canal RijoTV que ya había reaccionado algunos pull de estos no me acuerdo cuáles pero por ahí lo dejaré pero bueno el último que reaccioné es decir me llamó la atención de este ya reaccioné de este chabón este no sé si era de un comercial o de un político no sé qué pero me encantó ese meme que le damos acá ok que este chabón se nota que edita muy bien los videos y lo que está empezando lo hace igualmente tiene mucho trabajo y demasiada edición no y bueno como estoy suscrito a su canal me ha parecido ya porque tengo que activar la camarita que bueno si cuando o estás suscrito a un canal te queda activa la camarita siempre y en las notificaciones todas que bueno si puedes suscribirte a este canal bueno estoy no que le gana bueno ya no digo eso ok si ya ha salido bueno porque es por eso no nada ya ha subido y no ya me pareció que ya salió un nuevo y la TPH de Toy Story que acá se llama Totosos Toy 2.2 y si vi su canal ya habían hecho algunos pulls de Toy Story que todavía no los he visto y aparte ya de hace como 1 o 2 años si alguno de ustedes quieren que lo reaccionen nada está por ustedes no malo si no yo lo veo solo y listo pero bueno y este ha salido que este es nuevo y ok si más esperamos reaccionar y aparte la tarde larguísimo 11 minutos así que que más nos vamos a esperar ya está avisar ya así que si más preámbulo vamos a verlo ya ah ok un poquito qué no 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 y brilla cállate cállate puto perdón what? tienes que dejar de ver porno la fu nooo pero que mierda si bien esperen esperen vamos a ver yo yo apágalo apágalo me gustaría que los demás vieran esta jajaja bonitosos wow aún así sigue siendo un juguete tsss oh ¿Qué? Shhh Buah Corre, corre ¿Qué? Ah, esta música le apaga ¡Apágalo, apaga! Es más real ¿Toku? Buah ¿Quiero ir a Japón? Hazlo, te malo No 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 me mires Te prometo que te la meto No me mires Sonrean Ya está, loco, me voy a la mierda Esos van ganando ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Fasasas! farmers идёт cuando el malvado Sidney Zonk pete? Fasasas! farmers safely era estos5 のん raction 何 케이 話 取ília です ¡Cállate, puto! No, ahí voy a venir al botón. Tú ganas, tú ganas, pero tienes que estar muy puto. ¡Tiro al blanco, ya basta! ¡Nada! ¿Qué? Lamento no poder ayudarlos, de verdad, en serio. Pero lamento no poder ayudarlos. ¿Qué? Así sí, tiro al blanco, de repente me metió el pene. ¿Qué? ¡Cállate, puta! Vos, vos, vos aquí, vos aquí. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, aquí estoy, Simón. Oiga, ¿y cuánto tardará? Que la verga, pinche perro. Te lo pegamos. 7, 6, 6. No, 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 no. pedirle que el taoqué. ¿Qué? Necesito un sexo. ¿Qué es eso? Dios, trolean aparte, está abajo, otra parte está alto, el volumen, sí, está casi todo, nada, no, sin dar. No. No. ¡Risco! ¡Risco! ¡No! Está en el nivel 28 Yo digo que nos animaremos Toquemos el timbre y digamos que los Toquemos los Eh, no es por ser Cada duda, pero Si algo pasa esta Esta reacción lo borro de inmediato Lo subo en mi segundo canal, eh, porque Tiene bastantes cosas Que a Youtube y de hinchada Bolas, eh, hasta me borraron Miniaturas sin ninguna razón En un solo video ¿Qué fue eso? Pero lo sé que sí ¡Pitácora de voz! ¡Jogurlake! Ahora estamos en la zona... ¡Jogurlake! ¡Oigan! ¡No son los muros! ¡Es un Crediboy! ¡No! ¡Y le traigo! ¡Guau! ¡Qué curioso! ¡Oh! ¡Empiezo a creer que será existente! ¡De veras! ¡Así se, 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 se! ¡Denuncia a mi! ¡Denuncia a mi! ¡Denuncia a mi! ¡Denuncia a mi! ¡Por favor, Yesy! Soy mi... ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Por que me desplaron! Dos razones, buen culo, con eso de todos manos, los niños solo se masturbaban. Ay, no, ya. Yo no estuve ahí a la mitad y ella y cualquier... Ay, pa' barrio, se me ha... Con naves. Se dice lo que se siente. ¡Vamos, chicos, cojan conmigo! ¡Alto, pentejo! Yo soy sos, no. Yo soy sos, yo soy sos, yo soy sos. ¿De quién de ustedes es puto? ¡Yo! Este impostor me hizo un pete. Fue entrenado por Sop para imitar todos mis movimientos. No. Alguien podría cacarme. Código 740720. No me digas que... Siete. Él es... El�� El Y yo era la estrella Ven eso Se le va a subir la ban ¡Oh! ¡Chicos! ¡Vos! ¡Yo era un tonto! ¡Pudí no digas conterías! ¡Necesito sexo! ¡Vos! 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 ¡Entiéndelo! ¡Yo era un tonto! ¡Sin mí volverán a la paja! ¡Tal vez para siempre! ¡Pudí no eres coleccionable! ¡Eres un guay viable! ¡Pero dime hasta cuándo siempre! ¡Pudí no eres coleccionable! ¡Eres un guay viable! ¡Pero dime hasta cuándo siempre rompo blanco! ¡La mano se deshace de mí! ¡No me he matado de risas! ¡Un paté me enseñó que antes que nada la vida no tiene sentido si no eres tocado por un niño! ¡Estoy aquí para rescatar a ese juguete! ¡Pues necesito sexo! ¡Eso no es bueno! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Concha de tu madre! ¡Tal vez hay seres más excitantes que yo! ¡Tal vez! ¡Nooo! ¡Apa! 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 ¡Sí! ¡Me voy a la verga! ¡No, no, 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 no! ¡Chicos! ¡Vénganse conmigo! ¿Qué? ¡No! ¡Por eso te dicen oloroso pito! ¡Tu pinta madre! ¡¿Qué?! ¡Yo te diré lo que es injusto! ¡Pasar toda una vida en una repisa de masturbación! ¡Viendo cómo se masturban en todos los otros! ¡Justo! ¡Y ningún altanero y tonto vaquero! ¡Echaráse en f... ¡S... ¡S... ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Que me miran como unos trolazos! ¡Profesor! ¡Está buenís! ¡Falco! ¡Colce! ¡Mengas mal! ¡Ya no me acusaste! ¡No! 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 ¡Pintido! mi pito brrrr brrrr elige iras a japon entero o entero de leche si te repararon el pedazo una vez de nuevo lo haran mamala pinto bueno que hice? bueno ya me cansé de esto bien ah como No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Escucha, escucha, oloroso. Es tiempo de que en realidad sepas lo que es el CIDA. ¡Hacia allá, chicos! No, no. No, no, no. Sí. No. Ja, ja. Ya. Esa música de G.M. Trilash, ¿no? Oye, está bien, está bien, pero mañana temprano. YouTube AM, no sé, ya me olvidé. The Music. Sí, está buena la mezcla. Vamos a rellenar con esto. Bueno, vamos a mirar todo y listo. Los watch tracks. Los watch tracks. Los watch tracks. Los watch tracks. Los check tracks. Los watch tracks. Oh, tóqu weiß. Oh, you прям great. You're laughing. Oh. That one can't. Nothing's coming. chet ¿Cómo no? ¿Pero si tu no hubieses llegado a tu tonta merecís darme tu tumbas? ¡Darme tu tumbas! ¡Darme tu tumbas para mí! Vaya, grande Ok Ya terminó Uy, no Voy Ok, parte 1 ¿La quieren? ¿O no? No sé, yo con este tema Suficiente Ok, bastante Genial, este tema capaz lo escuche Un día, todo el día Está buenísimo Le hició Los sonidos La mezcla final de la música estaba bastante buena Y bueno, cualquier Pabal que se le ocurrió Estaba muy bien hecha ¿De quién carajo soy yo? Estoy reaccionando Yo estoy sentado Con un Mentirador que hace calor No, esto Fue la reacción de hoy, bueno Me golpeé el dedo Que pelotude mía Bueno, eh Bueno, ya está Ya la reacción Hasta acá, no Ya mi cerebro no aguanta Yo creo que esto fue La reacción de hoy, sí Bueno, si te ha gustado Ok, si te ha gustado la reacción Puedes darle una me gusta Compartir el video Puedes suscribirte a este canal Para más videos de oraciones como este Y bueno, si Deja el video original Y bueno Eso es todo Soy DiosUltime Y nos vemos en la próxima Bye, chao Adiós 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 Gracias por ver el video.